Entonces, cuando me quedo sin empleo, que era de mesero, y cuando me tengo que salir de la universidad, que era ciencias de la comunicación, pues yo tenía que buscar empleo, como que, digamos, a mi nivel. Ah, porque ya estás graduado, pues. No, me quedé en tercero. Ok. Pero decían, ah, pues un ejecutivito, algo de oficina, pues soy estudiante universitario, sí. Un telemarketing, algo, a ver qué onda. Y nada, nada. Entonces, como no había, empiezo a bajarle. No, pues, este, ventas de mostrador, o ventas casa por casa, o ventas de lo que sea, por telefónicas, nada. Híjole, le bajaba. Porque para esto, en el periódico vienen por segmentos. Entonces, yo me iba al segmento de oficina, ventas, este, este, terminé buscando de limpieza, y no me contrataban. Y yo, pero, ¿por qué? Yo necesitaba un empleito que pagara unos mil a la semana, porque, pues, con camiones y eso, pues, que te quedaban unos mil. Y poder aguantar un tiempito en lo que ahora sí sigo buscando y que hay algo más digno. Como mesero yo ganaba como tres mil, cuatro mil por semana, porque yo doblaba turno. Yo en la facultad metí todas las materias el lunes, martes y miércoles, desde la mañana hasta la noche. Todo empalmado. Y jalaba jueves, viernes, sábado y domingo, ¿no? Y andaba bien empachado. Los días buenos y doble turno, no, cállate. Pero, este, pues, quebró el restaurante porque estaba enfrente del TEC de Monterrey. Y ahí, en aquellos años, hubo unas balaceras bien feas. De hecho, murieron estudiantes y sí, que sin querer les tocó, y pobrecitos. Y, no, eso apagó todo el área. Se apagó, se apagó. Nada la gente no salía. Pues, ¿quién va a salir? Total. Este, anduve ahí los camiones, este, pues, circulándole unos tres meses. No viajaba, le amaba, no me hablaron. No, hijo, no te han hablado. Sí, ya, madre. Pero los camiones, las señoras, así, de cincuenta, sesenta años. Joven, muy bien usted, muy padre sus chistes. Gracias, doña. ¿Cuánto cobra por ir a fiestas? De Monterrey, eso es bien común. Que la muchacha está embarazada, le van a hacer un baby shower ahí en la casa. En el patio. Se maneja mucho la... La comedia, ¿no? O sea, al por mayor, pues, lo venden así como... O sea, me refiero con lo que estás diciendo, pues, de que cualquier eventito, un cumpleaños, hay que traer un gallo que se aviente unos chistes aquí o que se aviente una rutinita. Tal cual, a mí me gustaría que Culiacán fuera así. No, a mí también, güey. Para que hubiera muchos comediantes. O sea, aquí, de hecho, no hay tantas casas de comedia. Ayer vi que estuviste ahí con... ¿Cómo se llama? ¿Reinosa? La Reinosa. La Reinosa. Y creo que es el único. Si no es que... Perdón, si hay otro, pero... Supongo que en Monterrey hay un chingo de bares y lugares así como de ese estilo, pues. Sí, el Unicornio Azul, que es el primero y más famoso, hay dos sucursales. Están uno enfrente del otro, pero son dos. De Casa de Óscar Burgos hay como cuatro. Sí, mon. Hay como cuatro, San Nicolás, Monterrey, Guadalupe y por ahí hay otra más. Sí. Vamos a estar próximamente en Monterrey, en Casa de Óscar Burgos, este, para la raza que ya nos va a ver en Guadalajara. Nos vamos a presentar en Guadalajara, güey. Oh. Entonces, en Óscar Burgos. En la Óscar Burgos también. Sí, mon. Y ahí ya hicimos soldados, entonces vamos para Monterrey. Y pues con este pedo que te decía el Chupipodcast, güey, a la gente le ha gustado y lo quiso ver en vivo. Y entonces va a ser un cotorre en vivo, con dinámicas, con la raza y demás. Entonces, en Monterrey, la neta, justamente le tenemos un poco de respeto porque decimos, verga, es que no somos comediantes, güey. Somos unos morros que decimos pendejadas. Ajá. Cagadas para la gente que nos sigue o que nos ha agarrado como un cariño. Pero realmente yo creo que si nos va a ver un desconocido dice, estos pendejos que bájenos a la verga. Sí, no, pero la gente entiende. Sí, cuando se adaptan. O sea, me ha tocado ver así de que Hermanos de Leche o La Cotorriza y la gente se canaliza. A ver, es un podcast. Es un podcast en vivo. En vivo. Y lo disfrutan. Y tú mismo vas a notar ahí que te inspiras a ver la gente y dices pendejadas. Y si los pones a participar, no, cállate, se pone bien sabroso. Entonces, a ver cómo nos va, güey. La neta, es la primera vez que nos vamos a presentar en vivo. No, en Monterrey todavía no tenemos fecha definida. Solamente sabemos que va a ser en Oscar Burgos porque nos abrieron las puertas en Guadalajara. Hicimos soldados así en días, güey. Creo que cuatro días hicimos soldados. Y pues nos dijeron, güey, pues jálense a Monterrey. Y pues vamos a Monterrey. Entonces, allá sí quisiéramos abrir unas dos fechas, güey. Ojalá. Porque sabemos que hay mucho público. Y pues hay varias. O sea, en el caso de Oscar Burgos, San Nicolás está bien lejos de la de Monterrey. Cuando tengamos fecha de Oscar Burgos y si tienes el tiempo y nos haces el honor de ser invitado ahí, estaría bien verga. Padre, cuenta conmigo. Ojalá se acomode y yo esté ahí en la ciudad para poder acompañarlos. Pero de encantado de corazón. Entonces, bueno, continuando, güey. Y abriendo tema aquí con este tema de los bares, güey. ¿Cómo entras tú a un bar, güey? Ya sabían, platicástelo de los camiones. Ajá. O sea, ¿el bar cómo se te da? ¿O pediste chance un día de que...? Sí, pues mira, de hacer showsitos en las casas. Que las señoras de los camiones. Ah, cierto, cierto. De que la doña te dijo de que... Sí, me pedían los números. Entonces yo decía, no, doña, yo no hago shows. Yo nomás vengo aquí por mientras. Entraba en explicaciones de decirle que yo... Mi ilusión era encontrar una chamba. Y esto nomás por mientras. Como el típico Uber, ¿no? Oigo, ¿usted qué rollo? No, yo ahorita, la neta, traigo un chingo de proyectos. Pero estamos ahí calmados. Sí, es que no, yo... Esto es por mientras. Tengo un negocio. Pero yo aquí vengo a distraerme. Viene por ahí llorando. Vergo, oiga, la aplicación dice que tiene ocho horas jalando. La distracción está muy cabrón. Sí, güey. Tiene que hacer. Qué entretenido. Pero fíjate, yo de una vez he pensado, me hubiera gustado hacer Uber para platicar con gente y ir chingaderas o también ser psicólogo y enterarte todo el pedo. Aunque, bueno, no soy psicólogo, pero la gente me busca para confesarse cosas. Y me cuentan y me piden consejos. Claro que no se los doy, pero en un tiempo sí lo hacía. Pero se me iba la vida contestándole. Y llega un punto en el que, pues, dices, güey, ¿me hace daño? O sea, yo ya no tengo vida. Nada más estoy contestando. Y me entero de cosas bien tristes que yo no tengo necesidad de saber, ni estarlas cargando. Cómo le era un psicólogo para... Está cabrón. Sí, o un abogado que lee las actas. Entonces el vato se aprovechó y se metió en la noche y le hizo eso. Ay, qué duro. Ay, agarró un machete y hizo... Ay, bueno, queda loco. Y luego tener que defender ese caso. Sí, imagínate. No, mis respetos y saludos a todos los abogados y gente así. Oye, compadre, pero fíjate. Entré a los bares así. La gente me pedía el número y yo en una hoja de tamaño máquina le dije a mi hermana que le sabe ahí el diseño. Hazme unos volantitos. Entonces me hizo una hoja así como... Tú que le sabes al diseño. Sí, yo no le sabía nada. Ella sí. Estudió diseño gráfico, pero me hizo un diseño bien básico que cualquiera puede hacer, pero yo no sabía nada. Pues no cualquiera. Karen, no pudiste. Pues no pude, sí. Exactamente, empezando por mí. Entonces lo que hice fue sacarle el chico de copias y las cortaba. Y me llevaba el paquetito. Oye, mi hijo, ¿no tendrás una tarjetita? Pues no, pero tengo esta hojita. O sea, tampoco mandaba hacer tarjetas porque pues para qué. Y me hablaban. Y yo llegaba a la casa. Y mi mamá, Ema, ¿no me has hablado de un trabajo? No, pero te apunté dos números porque una señora quiere para llevarte una baby shower y una despedida. cobraba cuatrocientos pesos, iba una hora a sus casas, sin sonido, era a capela, en patios chiquitos, pues se oía con la pura voz. Este, y yo ahí no sabía cuánto cobraba un comediante, cuánto duraba un show, no sabía nada. Yo nomás iba el chilazo. Pero, viendo que, oye, ma, no me hablaron de un jale. No, pero te apunté cinco números. No, pero hablaron diez señoras. Pero, ¡hala madre! Ya hay cuatrocientos, tener tres, cuatro, cinco a la semana. Pues ya se me decía que era como que para darte cuenta, De que, pues ese es el jale. Sí, ese es el jale. Ahí está el ingreso. Porque dices de cuatrocientos. Sí, ya te es cinco, ya son dos mil, ya es un sueldo, ya es un sueldo. Entonces dije yo, ¿cómo está el pedo de los comediantes? Y empiezo a averiguar. Ahí en internet, viendo videos y veo el mail de un comediante que se llama Alex Saldaña. No es Alan, es Alex Saldaña. Saludazo, siempre lo menciono. Porque le escribí, ¿qué onda este? Te admiro. Y la chingada, había visto más videos de alguien. Te admiro. Eres una chingonada. Te sigo desde que naciste. Sí, no, 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 la típica. A ti te la peizca todo, tú eres mi Dios. Oye, ¿cuánto cobra un comediante? ¿Cuánto dura un chavo? Más o menos, pidiendo informes. Está como la pinche gente que se va a ir de vacaciones a Europa, trae el dinero y saben qué hacen los cabrones. Le hablan a una agencia de viajes. Oye, disculpa, ármame el itinerario para ver cuánto me saldría ir a Francia, Grecia, Italia y Alemania. ¿Cómo no? Sería llegando acá a Copenhagen y luego a Bruselas y luego a Atenas. Crucero, trenes y todo. Sí, te hace todo. Yo te aviso y atrás es el itinerario. Bueno, me lo veo por tu cuenta. Joder, pinche madre. Así yo me porté. ¿Y cuánto cobra un comediante? Pero el vato es chido. Me citó, hombre, ven, te voy a explicar. Y me dijo, no, mira, la comedia es así, al público no se le falta el respeto nunca. Estamos hablando del 2008, 2006. wander donde se le falta otro mío. Gracias por ver el video.